Música Se me tocó así como porque la gente no se engancha Un billetito así como Así Digo, o sea No, una monedita Ahora sí No, no, no se venden, mentiras Son regalados No, son regalados Estos regalos, ustedes escogen el que quieran Nada más Ritmo No se me toque No, 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 no A ver, sirve, ando así, le mando una vez